Me llamo Roy Matías y hoy a mi ritmo yo les canto. Poder compartir un escenario con Pablo Plaza. Porque él es un cantante muy famoso y reconocido a nivel internacional y nacional. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío dígame, que le puso a esa mujer, que me hace estremecer. Cuanto me encanta.